Hablemos de ciberacoso. Siete de cada diez niños experimentan ciberacoso antes de los diez años. 22.5% reciben mensajes violentos y ofensivos referentes a su apariencia. 64% de las víctimas reconocen conocer a su agresor. Soy Momo. Detecta los mensajes ofensivos que recibe tu hijo, alertándote que puedas ser víctima de cyberbullying. ¡Gracias!